sean bienvenidos a otro nuevo vídeo hoy tenemos aquí lo que es una tablet android 12 al cual vamos a eliminar lo que es la cuenta de google la cuenta de seguridad recomendación ver el vídeo tutorial paso a paso para que también puedan hacerlo y también puedan ver que está totalmente bloqueada no vamos a utilizar la pc para poder eliminar la cuenta tampoco para poder entrar a esta tabla vamos a utilizar el método un método diferente como pueden ver cuenta con el talbar este cuenta con un código con código pin como vamos a entrar vamos a entrar por el método de talba también tenemos un método en la descripción del vídeo para poder entrar desde la pc entonces vamos a ver que esta tablet está totalmente bloqueada con la cuenta de gmail entonces vamos a presionar volumen arriba y volumen abajo al mismo tiempo para activar el tal bar seleccionamos presionamos los dos botones nos saldría esta opción y vamos a darle donde dice usar y luego presionamos nuevamente volumen arriba y volumen abajo y así podríamos activar este tal bar ahora una letra l hacia atrás de adelante hacia atrás y subimos así ahora le damos permitir en la primera opción luego le damos aquí donde dice usar comando por voz vamos a darle doble clic vamos a darle doble clic aquí le damos doble clic y decimos asistente de google cuando suene decimos asistente de google y se nos va a abrir esta opción preste mucha atención ahora decimos rápidamente youtube decimos rápidamente youtube ahora desactivamos con volumen arriba y volumen abajo el tal bar vamos a desactivar este tal bar luego le damos a la bolita del lado derecho parte superior para poder entrar a configuración le damos aquí a la bolita le damos ahora aquí en configuración ahora le damos acerca del teléfono y la opción que dice youtube le damos aquí en dice youtube o política también le damos en aceptar y nos llevaría lo que es a google chrome entonces aquí en google chrome vamos a escribir lo siguiente para poder llegar lo que es a mi página oficial vamos a entrar lo que es donde dice android tv pueden entrar donde dice android tv o también davis el así android con él vamos a esperar o si no también pueden entrar davis el también aparece como pueden ver le damos aquí donde dice android tv nos llevaría lo que es a la página principal y aquí vamos a hacer lo siguiente aquí no va a salir lo que es una manzanita entonces vamos a seleccionar la primera opción donde nos sale esta manzanita vamos a esperar que cargue aquí está ahora que vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente vamos a descargar esta aplicación aquí nos va a pedir lo que es una cuenta sansu tenemos que tener una cuenta sansu si tú no te sabes una cuenta sansu vamos a dejar un vídeo tutorial de cómo crearla ahora va nos va a llevar lo que es a la galas y store le damos en aceptar le damos en instalar y aquí nos va a pedir lo que es la cuenta sansu entonces cuando nosotros agreguemos lo que es esa cuenta sansu nos va a dar la opción de poderla verificada por vía correo electrónico o vía de mensaje de texto tenemos dos opciones para poder verificar y poder entrar a esta a esta aplicación verificamos vamos a verificar por vía de correo electrónico nos mandó un código o también nos da la opción de agregar este que nos viene un código al nuestro número de teléfono si nosotros agregamos un número de teléfono en esa cuenta y así nos va a poder dar la opción de iniciar sesión y va a comenzar a descargar lo que es la aplicación entonces cuando ya descarguemos la aplicación por completo nos vamos a devolver nuevamente a la página principal y aquí en la página principal vamos a descargar esta aplicación vamos a descargar esta aplicación aquí no va a ver lo que es el cortador ni nada por el estilo va a ver lo que son los links directamente ahora ya que la descargamos nos regresamos a la primera a la página principal y vamos a descargar también a instalar esta aplicación que se llama files short cut esta es una aplicación para poder nosotros hacer un proceso y poder instalar la aplicación y así que nos deje eliminar lo que es esta seguridad entonces abrimos la aplicación nos vamos a descargar y aquí vamos a hacer este truquito varias veces seis veces le damos aquí le damos primero vamos a devolvernos perdón si vamos a devolver al devolvernos hacia atrás ahora le damos aquí los tres punticos ahora nos vamos en descarga ahora sí vamos a darle aquí en instalar configuración instalar configuración dos veces vamos a darle otra configuración tres veces nuevamente cuatro veces le damos nuevamente cinco ya ahora sí vamos a devolvernos a la aplicación de administrador de archivo que se llama files short cut vamos a devolvernos hacia atrás le damos a la aplicación aquí está le damos en abrir le damos en descarga ahora sí le damos en instalar le damos en continuar y ya nos daría la instalación de la aplicación le damos en listo vamos a devolvernos hacia atrás y nos vamos lo que es ahora lo que es a llamada digo a la manzanita vamos a abrir la aplicación de la manzanita vamos a devolvernos hacia atrás cancelar vamos a entrar a la manzanita entre juega la que no era esta entre juega la galaxy store le damos ahora si en abrir vamos a abrir la aplicación le damos en abrir aplicación le damos en enter le damos hacia un lado le damos en estar ahora vamos a colocar la aplicación cerca donde está ajuste seleccionamos la aplicación y vamos a colocarla aquí cerquita de ajuste aquí de configuración ahora nos vamos lo que es a configuración vamos a abrir configuración vamos a buscar lo que es privacidad administrador administrar aplicaciones aquí vamos a buscar archivo ahora le vamos a dar a los tres punticos le damos mostrar sistema y nos vamos a las últimas opciones donde se encuentran las aplicaciones aquí la aplicación esa de la que hemos instalado le damos en la primera opción le damos permitir ahora nos devolvemos hacia atrás hacia atrás vamos a devolvernos hacia atrás nos vamos lo que esa configuración digo en conexión desactivamos las redes de wifi si la tablet tiene de pronto sin car retirar esa sin car le damos clic aquí le damos en aceptar le damos ahora en activar en aceptar nuevamente le damos en retirar ajuste vamos a habilitar lo que es el wifi y rápidamente entramos cerramos cerramos volvemos a entrar cerramos volvemos a entrar vamos a esperar que cargue vamos a esperar que cargue aquí va a cargar si de pronto a la hora de cargar te sale este código le da sin cancelar desactivas nuevamente el wifi activa lo activas te regresa abres si le sale nuevamente el código le damos cancelar y hacemos el mismo proceso y aquí me ha dado acceso ahora vamos a la lupita vamos a escribir w y z marcamos lo que es la tuerquita esta vamos a chulearla y le damos a la primera opción en la letra en las letras azules mostrarle en esas letras azules aquí le damos a dice clear data ahora vamos a devolvernos lo que es hacia atrás vamos a devolvernos hacia atrás vamos a esperar que cargue cuando ya nosotros eliminemos esta cuenta por completo le damos en aceptar cuando ya eliminemos nos vamos a ir lo que es a las siguientes opciones porque de pronto si te queda con algunos errores aquí vas a poder corregir estos errores entonces cuando ya está eliminada entonces nos vamos lo que es ajuste nos vamos acerca del teléfono y lo que vamos a hacer es restablecer el estatable cuando ya restablezca por completo no te va a pedir ninguna seguridad y te quedar y no te quedaría sin ningunos errores